...cuarenta puntos por lo tanto a la escuela municipal número uno Marina Vil que le ha correspondido el quinto premio compartido quinto premio compartido para la escuela municipal número uno Marina Vil que recibe el premio ministerio de desarrollo humano por parte de los chicos de la comisión estudiantil como así también la secretaria de pueblos indígenas